Bien amigos, seguimos en TLR en vivo, ya tenemos invitados especiales, Manuel Salcido aquí se integra con nosotros y le damos la bienvenida a integrantes del Consejo Regulador del Bacanora, José María Rosa Reina, gracias por estar con nosotros, Director General y Pavel Denis Quiñones, Director Administrativo, también del Consejo Regulador. Bueno, primeramente José María Rosa, para que nos platique un poco la labor que están realizando hoy desde el Consejo Regulador del Bacanora. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Debido a una gran labor que hicimos el año pasado para lograr la certificación y la acreditación del Consejo Regulador, nos ha dado un gran impulso, en este momento estamos trabajando en foros regionales para invitar a los productores de agaves y de lo que es el Bacanora, para que se integren y empiecen a generar la materia prima necesaria para sustentar la industria, que últimamente va en crecimiento y sobre todo darle certeza al mercado y a la producción. En el caso de Sonora ha tenido un repunte importante la cuestión del Bacanora. Claro que sí, en este último año ya se dio una proyección a nivel internacional y sobre todo las exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y Bélgica, entonces ya prácticamente la demanda nos está rebasando. Muy bien, claro que sí. Por acá Manuel Salcido para que también ahí platiques con otro de nuestros invitados aquí en este programa. Así es, gracias Tadeo, aquí estoy con Fabel Deniz, él es el director administrativo para que nos platique un poquito más también como lo estaba platicando Chema, el director del consejo. Platícanos Fabel, ¿qué están haciendo en pro de todos los productores de agave para que se acerquen y todo eso que están haciendo dentro del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora? Por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Comentarles, el Consejo Regulador del Bacanora está trabajando muy de la mano con todos los productores, porque este tema de la certificación es algo muy anhelado, por más de 200 años una bebida que ha estado de tradición en Sonora, pues hoy en día ya podemos tener la certeza de que el producto que se está fabricando en Sonora es Bacanora, que es una denominación de origen, una de las 17 denominaciones de origen que hay a nivel nacional. Entonces, esa parte de la certificación viene a dar la certeza al consumidor de lo que se está haciendo en Sonora, está bien hecho, apegado a una norma oficial mexicana. Yo me voy a tomar un segundito, yo me siento muy orgulloso también de ser parte del Consejo, promoviendo la cultura del Bacanora como chefe embajador, y platícanos un poquito más, o bueno, le paso el micrófono a Tadeo para que siga aquí con Chema. Así es, por acá, de este lado, en TLR, bueno, para que nos platique, también mencionaban acerca de los siguientes planes que tienen en la cuestión del Consejo Regulador ya para este segundo trimestre del 2019. Estamos haciendo en este momento convenios con compañías mineras para que nos produzcan plantas, de hecho, es muy importante para generar la sustentabilidad del negocio, y que se hagan las poblaciones, se regeneren las poblaciones que por muchísimos años se han explotado, y eso nos viene a dar también certeza a la industria. ¿Algunas regiones que nos pueda comentar donde estén trabajando o estén en vías de trabajo? Sí, se está trabajando en la zona serrana, y la planta se distribuye en toda la denominación de origen, para los productores que ya están trabajando en la industria, digamos, que tienen antecedentes, a ellos se les está proporcionando la planta. ¿Al ciudadano, a las personas que nos ven en esta noche o en la retransmisión, los beneficios que les podemos comentar en relación con el trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros también apoyamos en todo el proceso, estamos invitando a que se acerquen para regularizar las licencias de producción, y sobre todo que entren a la legalidad, porque eso les da certeza tanto al productor como al consumidor. Así es, y por acá también nos pueden comentar de este lado, ahí te va el micrófono, mi estimado. Pues ahí le voy a preguntar a Pavel, ¿cómo nos podemos comunicar con el gran equipo del Consejo Solonense Regulador del Bacanora, las redes sociales, páginas? Porque ahorita eso es lo más fácil para que se pongan en contacto con todo el equipo, ¿dónde nos encuentran? Y toda esa información, por favor. Claro que sí, pues tenemos la página de internet del Consejo Regulador del Bacanora, que es www.csrb.org.mx, pero también nos pueden encontrar en Facebook como Consejo Solonense Regulador del Bacanora. Asimismo, pues pueden ir a nuestras oficinas, tenemos las líneas telefónicas abiertas ahí también para recibirlos, atenderlos en nuestras oficinas, el 259-6100, extensiones de la 62.12 a la 62.15. Ahí estamos a la orden. Igual comentarles, pues que el tema de lo que está sucediendo ahorita en Sonora ya con el Bacanora, en cuestión de certificación, es muy importante. Las empresas tienen que saber y entender que el Consejo Regulador está de su lado, no es un organismo que va a ir con el garrote, como comúnmente se puede decir, a tratar de imponer la ley, sino al contrario, lo que queremos es que vean el beneficio de la certificación. Lo hemos visualizado en otras industrias como el tequila y el mezcal, pues igual queremos que Sonora, con el Bacanora, tenga esos beneficios de la certificación. Parece perfecto. ¿Algo más, Tadeo? Sobre todo agradecerles, ¿no?, esta información que nos mencionaron y vamos a estar al pendiente del trabajo que están realizando ahí en el Consejo Regulador del Bacanora. Muy bien. Si quieres tú coméntalo, Pavel, verás, tenemos un Bacanora Fest ya en puerta y aquí lo vamos a anunciar. Pues invitarlos, invitarlos más que nada que todos nos puedan acompañar el próximo 15 al 16, el 15 al 17, perdón, de marzo, vamos a tener Bacanora Fest en el municipio de Rosario Tezopaco. Va a haber eventos artísticos, culturales, gastronómicos, va a estar el chef Manuel Salcido también allá con nosotros, nos va a acompañar. Allá vamos a tener la gran presencia de nuestro amigo Manuel Salcido, entonces es importante que nos acompañen, que visualicen algo diferente de lo que es nada más una bebida como es el Bacanora. Va más allá, que representa la cultura, la tradición de Sonora. Sí, perfecto. Muy bien, vamos a estar al pendiente. Y bueno, aquí Manuel Salcido luego ya nos dará el reporte completo de lo que acontezca por allá. Les agradecemos mucho a José María Rosas Reina, director general del Consejo Regulador del Bacanora, y también a Pavel Denis Quiñones, director administrativo del mismo consejo. Muchas gracias por haber estado aquí en TLR en vivo. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a ambos y bueno, Manuel Salcido, vamos a ir a una pausa y regresamos ya con los deportes aquí en TLR en vivo. Pausa y volvemos.